Hacemos vídeos, tío. Vale, vale. Tienes relajado de frente. Ahí, ¿eh? Perfil derecho. Punta de la pierna. Ahí, muy bien. De espalda. Muy buena, sí, señor. Muy buena, de espalda. Bien. Perfil izquierdo. De frente, doble bíteo. Bueno. Expansión dorsal. Ahí. La pata, bien. Ahí. Perfil caja torácica. Sube bien. Echa la puntera más atrás. Aquí, agáchate un pelín. La pierna, agáchala un poco. Flexiona un poco. Ahí, gira. Así. Bien arriba el pecho. Sí, complejos. Ahí. Bien. Príceps. Bueno. Cuidado. Échame el aire. Muy bien, Manel. Muy bien. Espaldas. Doble bíteo. De atrás, apretando a femoral, dilúteo. Y ahora, tira. Expansión. Muy bien. Abre dedos. Muy bien. Fenomenal. De frente, abdomen izquierdo. Lo que te digo, aprieta de abdomen, no aprieta de intercone. Así, ahí. No hace falta, así no te agaches demasiado. Un poquito más. Echa más el aire. Vale, ahí. Más musculado. Aquí, bien agastado. Ahí. Muy buena, Manel. Muy bien. Bien, Manel, tío. Muy bien.